¡Suscríbete al canal! ¡Rica! ¡Deliciosa! Ya decía yo, por eso me pongo la gorra así Es que a esta hora ya da sueño Me dijiste débil Porque yo no ando sueño Yo sí Bueno ¿Cuándo? Cabal Yo en cualquier lado me duermo Gracias a Dios doy Y hasta cuando ha dormido suficiente Sí, yo doy gracias a Dios por eso ¿Por qué cuando ha dormido suficiente también andas sueño? Porque en la noche hay una cosa ¡Dale! 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 ¡Aguien sube como puedas! ¡Ay! ¡Mira como va! ¡Socando por no caerse! ¡Mire! ¡Embrocate! ¡P'alantiga! ¡Embrocate! ¡Embrocate! ¡Empujala! ¡Agárrenla! ¡Embrocate! 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 ¡La pata le va a quebrar para más dos! ¡Ey! ¡Ay! Siempre caminaron Va a creer que hay un rato que caminaron que no podían caminar ¡Embrocate! Y después de en medio ¡Hemos llegado! ¡Ahí llegamos! ¡Embrocate! Miramos a las chicas viejo ¡Ah si! Tiene que ser un caballero ¡Cierto! ¡Embrocate! ¡Embrocate! ¡Tiene que regalar un besito! Todo para conseguir besos ¡Miren cómo andan los bichos! ¡Ah no! ¡A mi la espalda! ¡Miren! ¡Miren! ¡Embrocate! ¡Hasta donde ha caído el saco también! ¡Embrocate! ¡Embrocate! ¡Arrepiénteme! ¡Embrocate! Y se mira gorda la gosa ¡Miren! ¡Embrocate! 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 ¡Para creer! ¡Está esparrando! ¡Los malos! ¡Nadie! 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 ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Hilo! ¿Cómo está la cosa aquí? ¡Ajá! ¡Embrocate! ¡Vamos a entregar aquí a Don Raulito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Si! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Embrocate! ¡Vaya! 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 ¡Buenas! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, don Raulito? ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Bien, bien. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Está Sheriffito o qué? ¡Ey! ¿Y eso? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, perro! ¡Shh! 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 ¿Quién está dando eso? Nosotros todos creo que andamos. Es una gran gripe. Ya le está pasando. Ya le está pasando. Ya le pasó. El potrillo. Lo venimos a buscar. Yo pensé que no estaba aquí. Yo pensé que no estaba aquí. La vez que venimos no lo encontramos. Bien, si yo no salgo. No salgo. Este día tú y yo. No. Él me recuerda a mi abuelo. Eran camaradas? Sí. Me llevaban como hermanos para con mi abuelo Juan. Yo en la iglesia junto. Sí, vamos juntos, sí. Se congrega todavía. Ya está en el pelo, en la pared de mi abuelo. Sí, yo en la iglesia estoy ahí. Cuando me siento al costisito voy a la iglesia. Que bien. Sí. Me parece a mi abuelo también. También. Hola abuelo. Mi abuelo. Anduvo con el también? No, no, no sé. Preguntale, pregúntale, pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Hola. Muy buenas tardes. No. Usted no conoció a un señor que, bueno, ahorita ya no está con vida. Tiene como unos 17 años que falleció. Él se llamaba Simeón Mengíba. Jajaja. Ya está amigo. Fuimos. Ah, fue amigo con usted. Usted con él sí se parece. Sí. En la forma de la moqueta, de la carita que es. Una pasada, cuéntale una pasada. De mi abuelito, será que lo conocí? La del palito. Era un novio. Estos nietos. Estos nietos. Así dicen, los mismos hijos cuentan. Ajá. Que era? Que tuvo 30 hijos. Ah, pero lo conocen. Va, pues verdad lo que ha hecho. El grande mayor me dijo. Ya está, está muy bien. 30 hijos. Pero lo cuentan los hijos, él no lo contaba. Así o sí, que no sólo fue una mujer. 30 mujeres. Igual que el abuelo sintió. Así ha salido la nieto, pie. De fin de viejo. No, perdí bien. Ahí va mal. Esa historia nos ha contado otro nieto. Pero no sabemos si era cierto. O a él se lo tiraban. No se lo echaban. Se lo echaban a él. Pero ustedes se lo conocían entonces. Ah, sí. Que no se da bien bueno. Míreme. Era mujeriego. Era bueno para trabajar ese hombre. Míreme. Míreme. Y que tan cierto era que era bueno también para pelear. Eso no. Espera. Yo nunca supe que peleara. Sí, era tranquilo. Era tranquilo. Era tranquilo él. No buscaba problemas. Sí. Para tomar era número uno también. ¿Y le gustaba echárselas a él? Sí, empieza a hacerla. Igual que el sobrino. De todo lo bueno que dicen que tiene el abuelo Simeon, lo único que sacó Chugas fue eso. De echárselas nada más. Pero es bueno. Y es cierto que era músico también él, le gustaba tocar ahí. ¿Qué tocaba Chugas? Era una guitarra. ¿Guitarra? Ajá. Era profesional porque tocaba mujeres, me imagino. Ajá. Ajá. No, mujeres divinas. Míreme. Yo lo único que sabía que tocaba era las mujeres, por lo que tenía un montón de hijos. Por eso, mujeres divinas. Sí. Con el canto la dormía la mujer. Míreme, se asesinaba. Míreme, se asesinaba. Y acá ya. ¿Con la lengua? Con la lengua. Con la lengua. Hasta... Míreme. Sí. Míreme. sí, es bien montesucía la Ibania vaya entonces hasta hoy conocimos a alguien que sí conocía la huella de niños ajá porque no pura paz, no está chula vaya entonces y lo explica ahí por favor a qué venimos a qué viene este día igual lo venimos a visitar y pues le traíamos una pequeña misión acá el señor le paga el decir a todos gracias es una bendición que me viene y es bendición para ustedes también porque usted dice lo que hiciera con uno de mis pequeñitos conmigo lo ha hecho así es el señor bendice a la fecha bendice a la adora alegre bueno entonces aquí lo traemos, esperamos de que le sirva de mucho de chistos para agarrar energía después de la gripe así es ya con eso voy a dar una pequeña hermosilla así es hay uno de los frijolitos, arroz, sardinita ahí es el confle y aquí para que pues en algo se ayude la coca, coquita, maruchan maruchancita, lechita, arrocito, frijolito no pero lo más saludable viene la maruchan y la coca la lechita aparte de eso le voy a dejar acá 50 dólares para que compre medicinas para la gripecita no, no es ninguna molestia realmente esto es de parte de gente del corazón que nos ayuda a nosotros y nosotros pues ya decidimos transmitir esa ayuda a ustedes yo también me quiero molestar para entregarles de parte de los suscriptores también estos 50 dólares así es sí mire, 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 cuéntelo bien, cuéntelo bien bueno entonces esperamos que esté bien primero Dios que se recupere de esa gripe ya y las energías, la fuerza también voy a rogar por ustedes bajo lo poquito que puedo gracias 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 bueno esperamos de que les sirva ya mucho yo no sé si yo se lo pague como que no si eso no quiere valida para uno que ya no trabaja para uno que ya no trabaja no era bendición de Dios como me hubiera gustado tener a mi abuelito pero yo no, no tuve la oportunidad nunca de nunca tuviste a mi abuelo no, mi abuelo lo como se puede murió yo no tuve ni ni bisabuelo, ni abuelo, ni papá estoy jodida va o sea que en figura paterna en figura paterna nada con razón odiar a los hombres no lo conocí tampoco tampoco va es cierto y a papá no me acuerdo como que no existe no me acuerdo es cierto de parte de mamá tampoco de parte de mamá tampoco no ah pues está jodida nada ni de parte de papá ni de mamá pero digo figura paterna no dice de mamá no de parte de mamá pero nos refrimos a hombre abuelo no de ninguno de los dos lados estamos jodidos pa bueno entonces que esté bien y que Dios le regale más energía muchos años más bueno con permiso nos vemos si está caliente molestarme menos que de 50 ah ¿de qué? como no quiere molestarme pues a que se une no vaya está bien va está bien va todo lo que tenga en esta donde han dado el pisto aquí es tuyo nada se acabaron los 475 dólares mira la calle con el calle ya mucha bulla mucho mucho va a ser rido bueno entonces este choco hasta aquí 475 va a la cuenta hasta acá llegamos ya con los 475 se fue ahí pueden hacer la suma como 8 y los 25 que le deje allá también que no estaba así que ya los 475 ya se fueron así que gracias a todos esos surtidores que en un ratito apoyaron con ese con ese dinero así que muchas gracias y este de aquí les de falta todavía dos más decimos los nombres ah sí sí por favor por favor 150 de Edgar Ángeles este Chris Rivera que mandó 100 pero como eran SuperChuck son los 50 150 de La Madrina 25 de Néstor y 100 de Cristian Calderón ok ok gracias gracias así que muchas gracias y así de parte nuestra misión concluida vamos aquí caminando dijiste salida ya para hacer y también gracias al buki que andaba hoy en todos los lugares pero es que el siguiente continuo con nosotros como aquí no pero gracias a él también como estamos andando gracias a los suscriptores sí porque la verdad que ha sido una gran bendición la mayoría ha sido 50 de parte de la ayuda de Hilo 50 de parte de la ayuda de los suscriptores más 20 del buki y a veces 50 también 120 de la mayoría así que una gran bendición para las personas más la canasta y seguir invitando a los suscriptores que siguen apoyando esto es real si es real lo que se ve en un video no es una mentira ¿qué le ha parecido andar así un día un día de ayuda un día suave porque es más de andar en el carro porque son lugares un poco lejanos pero ha vivido la mitad de un día de ayuda normal digamos así gratificante andar aquí con todos ustedes la verdad que son un grupo muy unido y cada uno pues pone el esfuerzo las parrandas las parrandas también las parrandas también despiertas cuando uno se duerme las parrandas las parrandas alegran también bueno debole continuemos porque si no nos va a agarrar la noche